Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Fue y llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Y te cedí aquí mi padre Estoy más bravo que un león No vayas a darle espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera La crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al coro prieto Que nunca lo habían bajado De hora a la silla bajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente No te después de que raye el sol Con la estrella del oriente No te pierdo 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 No te pierdo